¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gandé sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Si pienso que vienes tiemblo como un flan Para ser contigo ya tengo mil plans Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes trece Prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gandé sin jugar la lotería La falta que me hacías Contigo Navidad llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Gandé sin jugar la lotería La falta que me hacía Contigo Navidad llegó temprano La, 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 la La, 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 la Gracias.